Pues que creen que, o sea, ven que María Teresa cree culpable a Santos. Santos está que no lo consuela, no lo calienta el sol, está destruido. Y que se quede ahí encerrado. ¡Ay, no! Exactamente, no, no, no. Pero pues Valentina le fue a reclamar a Rutil y le dijo, déjenlo libre, no sé qué. Porque se quiere ir a besar con él. ¡Claro! Déjate tú la besada. Hasta Edith le dio alergia de él. Y le va a decir a Rutil, oye, pues déjalo libre, no sé qué. No, tú cállate, soy tu hija. Y el otro nada más empieza a reír. O diciendo, tú cállate, claro que no. Así, a ver. Es que no entiendo, tía, yo no sé quién pudo haber hecho eso, lo metieron en mi cajuela. Tú no sabes lo que yo sentía al verlo ahí. Sí, ya me lo imagino, hijo, si tú lo querías mucho. Es que todo está en mi contra, tía. No, no, tú vas a salir de aquí porque te vamos a ayudar. María Teresa piensa que sí fui yo. Así que todo está perdido. En toda mi vida nunca le he pedido nada. Y le juro que después de esto no lo voy a volver a hacer. ¿Qué es lo que quieres? Que deje libre a Santos. Él no cometió ningún crimen. ¿Y por qué haría eso por ti? Porque usted es mi papá. Me ha emporeado, muchachito. Mira, deja de quitarme el tiempo. Yo no sé de dónde sacaste esa estupidez. Yo no soy tu padre. ¿Y sabes una cosa? Lo mejor es que te largues y que te graves que tu noviecito Santos se va a pudrir en la cárcel a ese maldito asesino. No lo vas a volver a ver nunca.